hola a todos bienvenidos nada más a mi canal el día de hoy les voy a dar algunas pautas y recomendaciones sobre el corte de pantalón más común en estos tiempos que sería el corte de slim fit este es un corte muy común y vamos a hablar algo sobre él porque vamos a hablar en este mes sobre pantalones que estoy haciendo videos diarios sobre pantalones vamos a hablar sobre los distintos cortes de slim fit, baggy fit, skinny fit y corte recto y otros más así para que lo tengan en cuenta y puedan de pronto verselos suscribiéndose al canal y de pronto analizando los vídeos así que empezamos con lo primero que es este pantalón o que es este corte mejor dicho un pantalón slim fit es un tipo de pantalón que se caracteriza por tener un corte más ajustado al cuerpo en comparación con los cortes regulares el regular fit estos pantalones son más estrechos en las piernas y generalmente se ajustan desde las caderas hasta los tobillos proporcionando una silueta más delgada y moderna es lo que aporta este pantalón en ocasiones y códigos de etiqueta te recomiendo vestirlos estos pantalones son versátiles y se pueden utilizar en diversas ocasiones dependiendo obviamente el material y el estilo del pantalón estos ya los tengo en mi canal pantalones de vestir chinos todos para que los tengan en cuenta y pronto puedan verlo pantalón por pantalón y también color por color pero bueno esto se pueden usar en estilos de punto casuales y semi formales porque son ideales para ocasiones esas ocasiones porque puedes usarlos en reuniones informales citas salidas con amigos o incluso en el trabajo si el código de vestimenta es bucinos casual combinados con una camisa y zapatos adecuados pueden ofrecer un look moderno elegante sin ser demasiado formal porque pese el corte del slim fit es un corte limpio y es un corte de punto neutral no es un corte pronto ni relajado ni tan relajado ni de punto tan ni tan llamativo ni tan alternativo tampoco también viene para eventos formales en eventos formales como bodas o cenas elegantes pantalones slim fit de materiales más sofisticados y elegantes como la lana pronto el lino pueden ser una excelente opción asegúrate de combinarlos con una camisa de vestir una chaqueta formal como un blazer y zapatos de vestir para mantener la elegancia requerida también viene bien para eventos laborales en entornos de oficina con un código de vestimenta más relajado los pantalones slim fit pueden ser apropiados si se combina con camisas formales y blazers y trajes evitar los diseños demasiado llamativos o colores poco convencionales para mantener la profesionalidad y esta viene bien para todas estas ocasiones por lo que les digo que tiene un corte neutral y limpio entonces en general estos pantalones slim fit son una opción moderna y visualizada que puede adaptarse a diversas situaciones siempre y cuando se elijan los materiales y combinaciones adecuadas y también ten en cuenta que es una opción más común así que de pronto si te gusta un estilo urbano un estilo de pronto no te gusta ver té como se ve en todo el mundo pues de pronto si no es una opción para ti y también de pronto si quieres una opción más cómoda de pronto los regular fit o los baggy fit pueden ser más cómodos así que puedes también de pronto para un viaje largo para algo así y pronto si no son la la mejor opción así que es un pantalón yo iría más funcional y ya pues si te recomendaría tenerlo si así porque pues no siempre puedes de pronto ir a tu estilo sino que a veces tienes que ir como lo requieran a cada situación y cada ocasión así que bueno seguramente los deje con algunos outfits y nos vemos en un próximo en un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.